Hola, mi nombre es Linda Castañeda, soy profesora de Tecnologías Aplicadas a la Educación en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. Y este cuatrimestre mi compromiso para mejorar la educación es sacar a mis alumnos a la calle y pedirles que vayan fuera y recojan el testimonio de al menos 10 personas sobre cuál es el propósito de la educación. Con esos vídeos quiero que ellos elaboren un vídeo pequeño de un máximo de 4 minutos en el que recojan cuál es el sentimiento de la calle sobre el propósito de la educación y así puedan tener una visión más global sobre el propósito de la educación en la mente de las personas tanto en términos formales como no formales.